bienvenidos al canal una vez más en esta oportunidad te voy a mostrar cómo yo hago el merengue suizo y vamos a utilizar un recipiente como este o uno de vidrio agregaremos un chorrito de vinagre para quitar cualquier residuos de grasa aquí tengo las varillas de la batidora en agua caliente para quitar cualquier rastro de grasa utilizaremos tres huevos a temperatura ambiente que serían un total de 125 gramos esencia el gusto y tres pizcas de cremor tártaro para las claras si tienes un chorrito de limón perfecto 175 gramos de azúcar ahora vamos a limpiar nuestro bol el cual debe estar ya limpio pero para asegurarnos de que no tengas rastros de grasa lo vamos a limpiar muy bien con una servilleta llegó el momento más tenso de hacer el merengue así que vamos a separar las claras de las yemas y yo lo hago directamente en el tazón pero tú puedes hacerlo en una tacita de manera individual con la intención de evitar que se nos rompa la yema y no nos vaya a caer o a contaminar nuestras claras en caso de partir el cascarón muy arriba puedes utilizar otro así como éste y separar la yema de las claras ya deberíamos tener nuestra olla con un poco de agua yo por lo general siempre meto una taza para evitar contacto con el agua y el tazón secamos muy bien las varillas con una servilleta llevamos a baño de maría nuestras claras para que se disuelva todos los cristales de azúcar tenemos que mover constantemente para que no se nos vaya a cuajar yo siempre dejo la temperatura alta en la parte de abajo para que el agua cree más vapor y ésta se haga más rápido pero por lo general siempre son siete minutos antes siete minutos he movido las claras con el azúcar este debe hacer este tipo de hilos en los dedos quiere decir que ya está listo o simplemente no se debe sentir ningún grano de azúcar en nuestras claras ahora vamos a incorporar las varillas a la batidora comenzamos a batir y es muy importante mantener el bol así de esta manera inclinado para que toda la mezcla se airee agregaremos el cremor tártaro y si tienes las gotas de limón puedes utilizarlo progresivamente iremos aumentando la potencia o la velocidad de nuestra batidora ahora vamos a subir y a bajar como estamos viendo en pantalla es importante hacer esto ya que le vamos a agregar como más aire a nuestro merengue y de esta manera nos va a levantar y va a quedar súper bonito seguimos batiendo con la velocidad alta voy a batir durante siete minutos han transcurrido cinco minutos y el merengue ha duplicado su tamaño ahora agregaremos la esencia de su preferencia y continuaremos batiendo los dos minutos que faltan batí un total de siete minutos y ya está listo nuestro merengue bueno amigos así nos quedó el merengue quedó delicioso y más porque agregamos unas gotas de esencia y está listo para pintar gracias por estar aquí una vez más no olvides darle like suscribirte al canal cualquier duda sugerencia lo puede dejar en los comentarios y bueno amigos utilice el merengue suizo en esta torta de vainilla que hice que quedó deliciosa si te interesa saber cómo hice esta decoración como hice la torta de vainilla te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo gracias por estar aquí una vez más así que nos vemos muy pronto en otro vídeo